Estas son las notas del Rey Ali. Concha Molina, nuestro segundo Rey de Reyes y el tercero Hugo Carlos Granado. El signo de interrogación está, ¿quién en la madrugada del primero de mayo de este año 2017 será el cuarto Rey de Reyes? Ahí está la incógnita, porque son 21 reyes vallenatos que a partir de este jueves se van a enfrentar en Franca Lit a buscar la corona. Pero les tengo una invitación de los dos reyes que están activos, que son Gonzalo Arturo del Concha Molina y Hugo Carlos Granado. Invitación que destienden a nuestro querido festival, 50 años de historia. Oye, Concha, vamos a invitar a todos los colombianos y al mundo entero al 50º Festival de la Leyenda Vallenata. Claro, mi hermano Hugo, del 26 al 30 de abril en Valledupar. Los esperamos. Concha, con el pedazo de acorrión de Alejo Durán, primer Rey Vallenato, vamos a invitar a todos los colombianos y al mundo entero al 50º Festival de la Leyenda Vallenata. Claro, hermano Hugo, del 26 al 30 de abril en Valledupar, en homenaje a Consuelo Reujo, a Rafael Escalona y a Alfonso López Miquelsen. Esta es la estación del Vallenato.